Adjudicación de la obra El Cadillal, fue transparente. El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este miércoles al proceso de adjudicación de la obra de El Cadillal y aseguró que fue transparente. Legal y constitucional y lo estamos haciendo en tiempo y forma. En conferencia de prensa, el primer mandatario dio detalles de las gestiones y explicó que en 2022 tuvimos un año normal con respecto al funcionamiento del dique El Cadillal. El problema se empieza a presentar en diciembre y hemos salido a explicar que hoy esa presa, como todas las del país, están bajo la órbita del gobierno nacional, tanto en la explotación, mantenimiento y control de la misma. La provincia no tiene jurisdicción sobre el dique y teníamos que tomar la decisión de hacer gestiones en nación o hacernos cargo. Previa autorización de los organismos nacionales. Elegimos esta opción porque sabemos que los meses de enero y febrero son muy complicados para la administración pública y los expedientes no corren como deberían. Y no queríamos arriesgar porque sabemos que hay mucho en juego, continuó y expresó, hoy estamos en condiciones de decirles que fue la decisión acertada. Era la única posibilidad que teníamos como gobierno de reparar el dique en tiempo y forma y que los tucumanos puedan tener agua y las industrias puedan funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!